Vallejos Base Saber de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú quita saber? De que te diga hay unos pales Pero ninguno conmigo sale Mátale, te voy a decir Y ve que yo te lo dije Pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquí en la mía moquilando Imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoqué Tú no me conoces pero yo te conocía Pa' ti yo tengo una mujer Suelta la sangría Dice que no tienes dueño Pero hoy tú vas a ser mía Si quieres quédate esta noche Aunque te oye día Mírala bien Bailando solita Hasta que me acerque Y me ponga de frente Yeah Sé que todo el mundo me ve Y no me importa la gente Y es que Tú no sabes Que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan Que tu boquita sabe Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste y te lo dije Pero por ahora Imagínate que manda en el jacuzzi Se me pone honey con el tosie Su pussy tiene que estar bien juicy DJ todavía no me cambia la music Es que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Te tengo seca y me desespero Haciendo celebrito firmando a un casero Es que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Estoy loco porque con la nalga arriba y la mano al suelo Estoy loco porque con la nalga arriba y la mano al suelo Que su cuerpo me lo voy a comer entero Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le va a dar la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos Contigo yo tengo planes Me hace el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tu boquita sabe? Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste y yo te lo dije Pero por ahora Yeah, yeah, yeah Alex Rose Alex Rose Alex Rose El del Swaggy El nuevo Rostal JX El Ingeniero Hydra Full Harmony